Buenos días, bienvenidos. Estamos en la víspera de Shabbat Kodesh, el primer Shabbat de Kislev, y con la perashah de Toledot, una perashah sumamente atrayente y que nos presenta más dilemas que tal vez cualquier otra perashah. Pienso que estas perashah, que nacen a partir de Yaacov y de Isaac, y después de Yaacov con sus hijos, son tal vez el núcleo del conflicto, de cómo superar los conflictos, de cómo poder crecer eventualmente como persona y como ser social, colectivo e individual. Bienvenidos entonces, estudiamos para Leilu Nishmar, de la querida amiga Becky Zavach Rivka Bat Matilde Nishmata Tzeruravitz Rahay. Comenzamos entonces en este tercer pórtico, el conocimiento de los puntos, de los extremos, de los caminos de la persona, el capítulo séptimo. Dice el Rab, vuelve, hasta aquí hemos hallado un camino medianamente recto para cómo elevarnos con favor de Dios, hasta el punto de haber sentido que llegamos hacia nosotros mismos, que alcanzamos un punto con nosotros mismos. Y dice el Rab, ameivin y avin, quiere decir, el meivin y avin es una expresión en hebreo que dice que cada uno entienda cómo lo pueda entender. ¿Por qué? Porque los niveles de elevación hasta aquí no han sido tan, tan, tan elevados como para que nosotros también en nuestra generación, nosotros en nuestra generación, obviamente en una generación empobrecida por las circunstancias, también podamos hacerlo. Pero dice, otra desilusión podremos llegar a encontrar en este camino, para quien pensó eventualmente de que ya alcanzó la meta. O sea, si bien no es imposible alcanzar la elevación que proponía hasta aquí el relato del Rab, de los componentes del ser humano, el polvo, el aire, la tierra, el aire, el fuego, etc. Y que vimos cómo interactúan todos esos componentes basales en la realidad humana, en su función emocional y espiritual, dice, si bien todo esto es posible para cada uno de nosotros, tengamos presente que una desilusión muy, muy grande, la desilusión en el sentido de frustración, nos espera en el camino para quien pensó que tal vez ya había llegado a el objetivo. Bereja Aliá, ese camino, ese punto de elevación que hemos diseñado, dice el Rab, nos lleva ahora hacia la puerta del precipicio. Interesante, ¿no? O sea, lo más alto a lo más bajo. Sin embargo, dice que la persona que deja de ver los abismos que están ocultos, encerrados dentro de sí mismo, no puede ser un Ben Aliá, no puede tratarse esa persona de un ser humano que pueda eventualmente, voy a ponerlo en bajo porque si no, eventualmente me van a llamar por teléfono a toda hora, ya desde la mañana. Decía, todos Ben Aliá, verdadero. Es decir, cada uno de nosotros, considerable como un Ben Aliá, todos somos potencialmente personas que debemos crecer, debemos elevarnos hacia un punto determinado. El que no ve los abismos no puede ser nunca una persona verdaderamente que aspire a elevarse. Interesante. Cuando el Rab dice, yo he explicado y hemos hablado acerca de Da'atatsmenu, de la toma de conciencia, acerca de quién somos verdaderamente nosotros, vinieron después de la descripción de los cuatro fundamentos, los capítulos de cómo gobernar el impulso y no solamente dominar el impulso, sino fundamentalmente el Olam Adimayon, el mundo imaginario, la imaginación del hombre. Dice, yo creo que aquella persona que no se estremeció al reconocer sus defectos, cuando llegó a esos capítulos, entonces el Da'atatsmenu, el conocer cómo dominar el impulso, cómo el mundo de la imaginación, al llegar a esos capítulos no pudo no menos que estremecerse. Entonces, él dice, mira, leer estos capítulos como si fuera una lectura antes de irme a dormir, sin Istaklut Beatzmin, sin ver en lo que está escrito una referencia a mí, que me está hablando a mí, entonces seguramente eso no deniga nada. Y esto creo, querida gente, es que se vuelve, dice, mira, cuando vas a leer, hay varios tipos de lectura, ¿no? Está la lectura recreativa, está la lectura para pasar el tiempo, la lectura también un poco para aprender, y comprender, y aprender, y tomar las cosas para sí. Están aquellas otras que me convuelven, que me sacuden, y no hay ninguna duda que todo ese escenario, ese escenario que Ralph Bolberg está pretendiendo para nosotros. Shiltoni Yetzel Berdimayon dice el dominio del impulso y de la imaginación, tal como lo pensaba nuestro maestro, el gran sabio Rabi Israel Salanter, que se juntó también a Leno, que su mérito sea siempre defensa para nosotros, en su epístola sobre la moral y la ética, son esos precipicios, esos abismos, que hay dentro de nosotros. Dos abismos. Por un lado, el poder, el dominio del impulso, y por otro lado, la imaginación, el dominio de la imaginación. Debería ser muy maligno ver en estos aspectos algo pequeño y obstáculos circunstanciales. Por lo tanto, dice, mira, las fuerzas abismales están merodeando permanentemente en nuestro ser interior. Personas que buscan o viven permanentemente en el abismo. estaba pensando justamente leyendo esto junto con ustedes, comprendiendo esta realidad y viendo a Abraham caminando con Isaac hacia la Hakeda. ¿No? y que va acompañado por sus jóvenes, no dice quién. Y ellos dicen Eliezer e Ishmael. Y el poema, que es una cosa maravillosa, y le ha hecho Arerazón, compuesto por los hermanos Abbas, Shemuel y Udabas, dice que en un momento Abraham reconoce el lugar que Dios le había dicho. Y entonces, en ese momento el poema dice Or Arreiten, ustedes han visto la luz en esa montaña y ellos dicen nosotros solamente vemos precipicios y oscuridad. una cosa increíble. Quiere decir que mientras hay gente que está mirando la gloria, hay otro que está mirando los abismos. Y eso pasa con nosotros permanentemente. Creo, sin más y sin menos, que Isaac y Yaacov también pasan por ese mismo lugar. Cuando Isaac lo único que considera es casarse y de venirse a menos y por eso toma dos mujeres, no una de las hijas de Kenani y después como para poder hacer la voluntad de su padre va a casarse con una hija de Ismael y eso representa para él la forma de hallar gracia y comprensión a los ojos de su padre cuando la verdadera realidad de su padre era que ese hijo deje de vivir esos precipicios emocionales de ir a la primera que encuentre y casarse con ella sino que pueda escuchar a su padre entonces ve a la casa de tus parientes ve a la casa de tu familia y tómale de allí una mujer tranquilamente Isaac podía haber cumplido con la voluntad de su padre aparte lo honraba permanentemente esto es lo que siento cuando leo a Rapoli que dice sería muy muy perverso que nosotros veamos en esos abismos en esas profundidades que hay dentro de nuestros abismos como cosas pequeñas nimias y sin importancia o obstáculos u obstáculos circunstanciales él dice tenemos que saber que hay fuerzas abismales que hacen de nuestro interior su dominio tratemos vamos a tratar de quitar esa mirada akatnutí la mirada pequeña sobre nosotros porque no es una mirada que pueda abarcar y que pueda valorar al hombre en toda su dimensión en su dimensión de ese hombre que indefectiblemente está arraigado a su creador por un lado pero también dentro de él anidan esos abismos obviamente que son abismos muy exageradamente grandes y que están dentro de sí por otro lado la raíz en Dios pero también el encuentro del hombre con su propio abismo estas son fuerzas realmente abismales profundas porque la razón tal vez las reconoce y tal vez la razón pueda descender hacia el punto último de sus manifestaciones pero la razón puede llegar a descubrirlas pero no las puede comprender dominar el impulso y el mundo de la imaginación no es una cuestión que esté relacionado con el mundo racional sino que también ellos tienen un camino de por sí una esencia que está por fuera del mundo de la razón o sea en lo irracional y en este caso Rambole nos dice no todo lo podemos comprender no todo lo podemos comprender pero tenemos que hacer un esfuerzo por saber como el ser humano es ese hombre como un ángel ligado a Dios a su creador pero por otro lado conviviendo dentro de sí con esas fuerzas a la luz ocultas subterráneas abismales que están dentro de él y esa es la desilusión que le toca a la persona que siente que está creciendo que se está elevando en su camino cotidiano esa fue la advertencia que hizo al principio el RAR dice tengo que darte una noticia el verdadero Ben Aliá la verdadera persona que logra conjugar en su vida este aspecto de crecimiento cual y cuantitativo también tiene que saber que debe convivir con esos precipicios dentro de él y el que no lo puede ver el que no puede sentir esas situaciones de vacío como marca el precipicio no es un verdadero Ben Aliá cuando él habla de dos escenarios fundamentales que es Shiltona y Elzer el dominio del impulso que es una de las metas y el otro es el Shiltona de Mayón el dominio de la imaginación entonces dice como estas son fuerzas irracionales nosotros quedamos perplejos en nuestra voluntad de poder alcanzar el sentido profundo de su de comprenderlos a nivel profundamente y tratamos y tratamos de describirlos por ejemplo vezov omec nekudatakas munaj jefets az chezeze koasim alab y amut lealtad miren lo que dice el Ra dice voy a darte un ejemplo de como en estas fuerzas que son irracionales nos quedamos perplejos cuando queremos bajar a lo más profundo y intentamos describir esa realidad el ejemplo es dentro cuando llegamos al punto más profundo de lo que es la nekudatakas el punto de mi enojo está puesto allí un deseo poderoso que aquel sobre el cual yo estoy enojado enfurecido muera inmediatamente wow las imaginaciones la imaginación de la soberbia el orgullo y el cabot el honor son excluyentes exclusivas quiere decir cola cabot chela olam magia li el pensamiento de la persona que dice la verdad me merezco que todo el mundo me respete y me honra así decía el el complejo amán en la meguilá de ester estamos estudiando los días lunes ahora este amán cuando el rey manda preguntar qué se haría por la persona que hizo algo tal y tal por el rey él no tiene otro pensamiento amán que no pase fuera de él no hay nadie en el reinado de jajveros tan trascendente tan central tan importante tan único como él a quién podría desear el rey dignificar más que a mí por lo tanto es la persona que tiene esa imaginación que se merece el honor y el respeto de los demás porque esa persona dice revolve dice que el lugar central en el mundo todo lo ocupo yo que fiat a tov e inama kirabekah que fiat a tov es otra de las realidades que sufrimos y adolecemos los seres humanos el ser desagradecidos tampoco reconoce el ser desagradecidos que alguna vez alguien me entregó algo a mí que alguien me hizo algo para mí para bien y lo pone en el ejemplo al faraón el faraón en palabras del profeta y ejesquel dice yo soy el río y yo lo he hecho el río terrible este faraón no solamente se consideraba dios sino que aparte de dios era el creador terrible acaso ejesquel está hablando de un hombre idiota de un hombre tonto no esa es la condición del ser desagradecido el faraón que no puede ver más allá de sí mismo más ejemplos la envidia la envidia es una expresión oculta de querer ser el otro entonces dice es una anulación tal del ser individual del ser uno mismo una anulación absoluta hasta el punto que como dice el libro de Mishley la pudrición de los huesos es la envidia dice el rato bueno si alguien quiere entender lo que es la envidia es eso que se me echa a perder mi esencia que son mis huesos requebatsamon la crueldad dice es un aprovechamiento de mi superioridad sobre mi prójimo para poder hacerlo sufrir le anotó quiere decir le ita'anek de poder yo disfrutar cuando lo veo a él estar ya con sus estertores de muerte por los sufrimientos y tomar en cuenta tener en cuenta de no matarlo finalmente para no perder mi placer de verlo como se está muriendo bueno esto que el rab obviamente está diciendo de la Hazariut obviamente la figura de de los últimos 75 años en la Shoah creo que habla por sí misma como esa imagen de la lista de Schindler cuando están los dos nazis que persiguen a una niña que se escondió dentro de un piano una niña pequeña y ellos con sus ametralladoras simplemente la matan dentro del piano y la sangre que va cayendo y uno de esos imbéciles perversos crueles se pone a tocar y el otro le pregunta ¿qué es Chopin? dice no, no es Wagner o algo para el estilo ya no recuerdo pero que eso es dramático y eso obviamente está hablando de este escenario de la perversidad el Rab dice otro ejemplo más Ta'aba Ta'avot Ta'avot son los deseos compulsivos no solamente son deseos deseos compulsivos recordemos que en la Torah sagrada cuando el pueblo pide comer carne en el desierto el lugar que comieron esa carne durante un mes mañana tarde noche mediodía bermud y todo lo que fuera ese lugar se llamó Kivrot Ta'ava y Ta'avu Bazar las tumbas de la codicia de la codicia quiere decir de la compulsión a ese nivel alimentario entonces Ta'avot la compulsión del deseo es disfrutar ilimitadamente y esto será mi eternidad dice Anet Zakhsheli quiere decir estar con ella en el mundo venidero dice Rashid en Perashat Bayeshev ese va a ser el concepto que explica Rashid en Perashat Bayeshev por último dice el Rab Koajamerida es el ser rebelde la persona y su rebeldía dice Afilu Imaya Minaelionim Ayaman Beridan dice inclusive si esa persona fuera de una condición celestial también él dice de acuerdo a lo que explica el Bereshit Rabah él también llamaría a rebelión a las altas alturas dice aquí en todas estas manifestaciones el Rab parece traernos en forma tan 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 contundente aquí está la dificultad para todo aquel que pretenda ese punto de elevación y el Rab vuelve entonces hace un llamado a su lector y le dice te pido por favor que reconozcas tú que estás leyendo que estás analizando estos capítulos te pido que reconozcas en ti mismo esas fuerzas abismales de los abismos de los precipicios dice que en su esencia estas fuerzas abismales de precipicios son ajenas a tu inteligencia a tu razón y esta es su definición Aj Zar la palabra Aj Zar qué maravilloso la palabra Aj Zar todo junto es cruel perverso y acá la separa Aj pero como algo negativo Zar extraño todas estas fuerzas son verdaderamente extrañas ajenas a ti Zar y por eso dice el Rab vamos a reconocer por favor esos precipicios que anidan dentro de nosotros sin máscara alguna tratemos de prestar razón suficiente e inteligencia que toda nuestra ocupación en querer corregir nuestros bases y fundamentos todavía no construye un puente por encima de esos precipicios interesante cuánto esfuerzo se necesita dice y si estas fuerzas podrían estar definidas en su ajenidad y ser reconocidas en su abismalidad dice ojalá pudiéramos la dificultad que tenemos los seres humanos es que no les sentimos como que son fuerzas abismales dentro de nosotros y que podemos hacer cuando nosotros no podemos experimentar para nada lo profundo de su esencia dentro de nosotros nos trae aquí al Jobot Alevamot Rabi Bejaye Ibn Pakuda uno de los grandes autores del medioevo español dice en el Shari Judamansé dice Rabi Bejaye Ibn Pakuda en el capítulo que habla sobre la perspectiva de la acción meritoria aquello que debe caracterizar la acción del hombre Benadam dice el Jobot Alevamot persona ser humano tienes que saber que el enemigo mayor que tienes tú en ese mundo es tu impulso tu instinto que se va entremezclando con las fuerzas emocionales y espirituales y que está entremezclado también con tu espíritu con tu Meszek Ruach con tu carácter y que participa contigo en la conducción de tus sentidos corporales y espirituales y en última instancia el que domina y gobierna los ocultos secretos de tu alma Betzafun Jobha y aquello de lo más oculto que hay anida en ti es aquel que se transforma en el dueño de tu palabra de tus consejos en todos tus movimientos visibles y ocultos que se habrán de producir por tu voluntad es aquel que te acecha para seducirte en cada paso que habrás de dar y tú te dejas entre dormirte con él y él siempre está despierto y tú te ignoras lo ignoras a él pero él jamás te habrá de ignorar la base de Javik de Yedidot él te ha revestido a ti con ropas amistosas y te ha ornamentado con joyas de amor hablando del impulso y entra en general en todas tus manifestaciones de fe en todos tus amigos y seres cercanos Anshea Tzateha aquellos que te aconsejan para bien o no y Segulat o Javeja y aquellos que representan obviamente el escenario de tus amigos aquellos que te quieren él corre a hacer tu voluntad aparentemente por sus insinuaciones sus golpes tan profundos dentro de tu ser interior y él te apunta con sus flechas que terminan matando terminan eliminando tus raíces de la tierra de los vivientes que me cuentan este es Sateno Behaie Iben Pakuda con una traducción libre por supuesto increíble los deberes del corazón cuando está analizando lo que es el impulso del mal o sea claro a veces nosotros y yo entiendo cuál será la sensación de muchos de ustedes el impulso del mal no es una mala palabra el Yetzirah es parte de la creación del ser humano ¿saben? Akadoyorju nos creó con él claro lo puso en ese camino para que podamos obviamente trabajar reconocer saber de que bueno que hay un camino que tenemos que superar toda la vida nuestra es superarnos pero claro ¿hasta qué punto? y entonces aquí el Jobot Alebabot Rabenu de Hayé Iben Pakuda hace una descripción increíble de cómo todo eso interviene no solamente en hacerme en llevarme a un pecado no ojalá que todo terminaría en un pecado en un jet termina en un jet pero todo lo que actuó antes todo lo que ha modificado en mí antes el hacerme otro a mí ya implica ese cambio de día fatal dice Rabelbe ahora ahora se nos revela en nosotros todo lo que es esa realidad del ser humano y toda su profundidad ser humano es que pueda haber un nizug que pueda haber una consolidación una unión absoluta entre el espíritu y el cuerpo y entre el bien y el mal ¿me entienden ustedes? no nos podemos pelear con la oscuridad hay que encender una luz ¿no? bueno entonces dice ok todo lo que rodea al ser humano y todo aquello que conforma nuestro mundo y nuestra profundidad es poder hacer una mizug hay una palabra seguramente más apta para ese mizug que representa una combinación entre lo espiritual y lo corporal entre el bien y el mal y sus raíces dice Rabelbe en la divinidad en cuanto a mi vínculo con mi creador pero también mis raíces están en el en la impureza por ese citra ajara ese concepto del lado otro ese es no el lado positivo sino el lado negativo como lo llama la mística judía citra ajara y que me conecta obviamente con aquello que es también mi fusión con el mal y dice Rabelbe entre paréntesis este es el secreto último del mundo en el cual vivimos y la elección la libertad de elección y la recompensa y el castigo porque todo esto cita el libro de Kohelet todo esto ha puesto a Kadosh Baruj Hu uno frente al otro y así como existe un carruaje de santidad que es la raíz de todas las fuerzas creadas de los seres creados existe también un carruaje de impureza que es la raíz de todas las fuerzas de la impureza y en general toda la existencia del mal en este mundo si la persona decidió obrar una buena acción entonces él se une a ese carruaje de santidad hizo por el contrario una acción negativa ahora habrá de unirse a ese carruaje de la impureza cuando nosotros logramos discernir en nuestro ser interior impulsos e imaginaciones que carecen de todo carácter racional perdón racional y a pesar de eso nos dejamos llevar nos dejamos llevar por ese impulso debemos saber y debemos comprender dice el rab que esto no es que yo me estoy haciendo de becut me estoy fusionando con el mal no y el shilton ayetzer y el dominio del impulso no es sino el secreto mayor de la unión del hombre con ese carruaje de la impureza Dios no permite eso es el shilton ayetzer estoy unido a ese tranvía a ese tren carruaje en este caso de lo que representa la impureza y el olama de mayón y el mundo de la imaginación no es sino el profundo secreto de la desconexión del ser humano de una realidad ligada a la verdad encontrándose entonces en un mundo de vacíos de confusiones Hashem Yerahem dice Dios nos libre igual interesante dice todo esto lo dice la Gemara cita la Gemara de Kiddushin hoja 30 B dijeron enseñaron nuestros sabios es tan duro el impulso del mal que incluso su creador lo llamó malo como dice el pasuk del libro de Bereshit porque el impulso del corazón del ser humano es malo desde su juventud así habla el Todopoderoso cuando se produce obviamente el escenario previo al diluvio o mejor dicho posterior al diluvio cuando ya el caduce el jude dice no destruir ya la tierra a causa del ser humano amar rabi Yitzchak dijo rabi Yitzchak continúa la Gemara el impulso del hombre nuestro impulso se renueva cada día por eso dice que solamente amado todo el día y dijo el impulso del hombre se sobrepone al hombre lo domina cada día y quiere matarlo así así dice entonces el malvado está avistando por el justo y quiere matarlo y si no y si no el caduce nos tiende una mano en yajol lo no podríamos dominar el impulso negativo termina termina el todopoderoso no lo ha de abandonar a su suerte el impulso dice rabi Yitzchak vuelve que se renueva cada día es la fuerza imaginativa que inventa todo el tiempo dimionot figuras imaginaciones nuevas día a día y todo el mundo todas las personas corren la gente corre tras las novedades de la moda y la propaganda y las sensaciones que se renuevan cada mañana y no siente que la persona no termina de sentir que está viviendo en un mundo imaginario increíble como que Rabolbe Rabolbe murió en el año 2005 hace 15 años atrás él vivió nuestra época por supuesto la sintió y la sufrió pero es un hombre que la vivió desde la perspectiva de las paredes del Beta Midrash de la yeshiva pero es un hombre que tenía las ventanas muy abiertas al mundo y era una persona que veía mucho ese mundo que lo rodeaba y a veces la impotencia que a veces genera ese mundo sin embargo el impulso ese impulso que se opone y se sobrepone cada día en general no viene con nada nuevo sino viene con esa fuerza de sobreponerse nada más sobre nosotros y por supuesto que obliga al ser humano a obedecerlo aun cuando el ser humano obviamente ya se encuentra un poco retraído ya tiene un poco de miedo entra en un estado de pánico con respecto a ese impulso pero a pesar de que el ser humano esté tan debilitado Shiltona Yetzel el no martene el impulso del mal el impulso del dominio en general del impulso el dominio del impulso perdón esa es la palabra no se ve por un instante y permanentemente dice lo quiere eliminar eliminarlo no físicamente una mitad o hanit quiere decir una muerte espiritual que la persona finalmente se desespere de toda esperanza de elevarse de poder hacer teshuva de que viva una vida simple de que su fe permanentemente quede dañada y herida hasta que por fin el hombre se sumerja ya inevitablemente en todas sus compulsiones compulsiones las que sean alimentarias sexuales o lo que fuera adicciones también Dios no permita de Sierra vuelve dice dice la Gemara que de no ser que el corre perdón presto en su ayuda ¿qué significa? que en cualquier circunstancia la Gemara dice la persona que viene a purificarse esa persona se lo ayuda se lo alienta se le da una mano y la verdad dice Raúl vuelve nosotros somos las personas que estaríamos en la primera condición de ser ayudados de recibir ayuda nosotros nos recordamos con esto lo que nos ha explicado se nos ha explicado sobre el Sofa Razón el secreto de la voluntad al final del segundo Sha tiempo que ya pasamos aquí tenemos que agregar un principio maravilloso de el maestro del Rabino de Salán Adonénu Morenume Orenenu la luz de nuestros ojos Or Olam la luz de este mundo Rabia Ruham Alevi Leher Tzadik Libraha donde decía quien es Tzadik y quien es Rasha quien es el hombre justo y quien es el hombre perverso nosotros solemos entender que el Tzadik es aquel ya persona que no peca y el Rasha el malvado es aquel que peca pero hemos encontrado también hombres justos dice Rabia en nombre de su maestro Tzadikim encontramos que hubo Tzadikim que también fracasaron porque citando parafraseando al Shulomo Amérez en su libro de Koheret quien Adam Tzadik va no hay personas justas sobre la tierra que haga el bien y que no peca y a veces los Rashaim también hacen mitzvot e Isaf cumple Kibbutas Baem en este caso como Rasha cumple Kibbutas Baem honrar al Padre por lo menos al Padre de una manera excepcional increíble entonces el fundamento es Tzadik ¿saben lo que es el Tzadik dice el Rav Volve? es aquella persona que se puede parar frente a su impulso se enfrenta con su impulso y se para delante de él se sostiene el Rasha el perverso no puede sucumbe y esto está explicado dice Rav Volve en la Gemara de Yomá en el Talmud Babli de Yomá en la hoja 82B Hay Ubra de Arja Atule Kamei de Rabi dice entonces esos que pasaban por el camino vinieron delante de Rabi Rabi Entonces dice perdón la mujer una mujer embarazada estaba por el camino entonces la mujer embarazada olió una comida y era el día de Yom Kippur entonces le dijeron la mujer quiere comer entonces Rabi le dijo vayan murmúrenle al oído que hoy es el día de Yom Kippur fueron y le murmuraron al oído y entonces recibe un mensaje que es antes de ser gestado en tu vientre yo te conocí las palabras que le dijo al profeta Jeremías Nafak Mine Rabi Yohanan dice se fue Rabi Yohanan quiere decir Rabi Yohanan comprendió de que hay que evitarle a la mujer comer pero en este momento hay que decirle al oído que hoy es el día de Yom Kippur esa mujer que pasaba por el camino vinieron a Rabi Janina vinieron por la misma situación y él les dijo vayan y díganle al oído tal cosa y no fueron y no le dijeron nada entonces sobre ellos se dice entonces dice como no fueron a decirle al oído entonces salió de allí ellos lo que hicieron fue generar y engendrar un perverso llamado Shabetay dice y acaso acá las cosas son difíciles al final de cuentas le murmuraron en el oído de la madre ¿a quién le estaban hablando? estaban hablando al feto al embrión entonces el embrión dice que es el que genera en la madre las ganas de comer los antojos que se llaman en la mujer embarazada entonces le fueron a decir oye es Yom Kippur no a la madre al bebé entonces en ese momento cede en su apetencia su apetito y por eso dice antes de que fuera gestado en el vientre de tu madre te conocí maravilloso el segundo caso no le dijeron nada y salió un perverso entonces el rabo le dice ¿acaso un embrión puede tener la elección? para que podamos juzgarlo por justo o por un ajeno que se enajena ¿acaso el embrión tiene conocimiento y tiene comprensión? lo que pasó es que Rabi reconoció en ese embrión que tenía ese embrión la fuerza de la superación porque se contuvo y no pidió la mamá de seguir comiendo y por eso dice ese fue el escenario de que va a ser un niño tzadik pero en el embrión que no se negó a su a su compulsión a su deseo faltaba en él esa fuerza de de contenerse y entonces y Rabi Janina descubre en él una fuerza ajena en ese útero increíble koa haitabkut ¿no? algo para nosotros la fuerza de poder contenernos ¿qué sabiduría es esa? ¿no? ¿quién se recogieron en el atrón? casi que no tenemos nada más que hacer porque no está en nosotros el poder vencerlo y por eso dice la Gemara de no mediar el Kadosh Baruj Hu que nos ayudase no podríamos con él solamente eso ¿qué tenemos que hacer como el tzadik? ¿qué hace el tzadik? enfrenta a ese impulso pero se enfrenta con toda su capacidad no aceptar órdenes ni obedecerlo a él de ninguna manera y tratar y tratar de quitarse de encima el yugo de su dominio así dice en su primer pórtico que estudiamos ya Shabbat a la tarde estamos ya en el tercer pórtico dice que la persona debe vociferar contra el mar el mar nomás el océano de las compulsiones y entonces ese mar habrá desecarse pero la persona es la que tiene que hablar es la que tiene que actuar el último punto de nuestro estudio de hoy las cosas son dichas Betalmitjajam justamente en el hombre sabio conocedor estudioso de la Torah esa persona que está profundamente arraigada en el estudio de la ley de la Torah la Torah es el mundo racional y todo lo que se absorbe se impregna se se incorpora se acerca mucho a esa a ese punto racional en todos sus temas la razón de la Torah la racionalidad de la Torah no es algo abstracto sino algo que es viviente sano y está despierto permanentemente es una fuerza sagrada la razón que anida en nosotros los seres humanos Bekiflay y el doble en la santidad es el segel doble en santidad perdón es la razón que se adquiere a partir de el estudio de la Torah esa que hará ese vociferar ese clamor por medio de la razón del ser humano puede secar el mar el océano de las compulsiones Bará Akadosh Baruj Hu Yetzirah Rá dice la Gemara de Babá Batra el Todopoderoso es el Creador del Impulso del Mal Bará lo Torah Tablin pero también creó el Antídoto para el Yetzirah y el Antídoto del Yetzirah es la Torah así dice Tablin She'ime Batelet y Hirure el Antídoto es para qué porque me ayuda a algo mucho más trascendente que a evitar la transgresión ¿saben ustedes? hay algo peor que la transgresión uno dice ¿hay algo peor? Hirure Averá Kashime Averá nos dicen los Jajamim en la Gemara los pensamientos las actitudes pecaminosas son peores son mucho más duras que la transgresión en sí y entonces el Tablin el Antídoto que dice la Gemara dice Rashid explica se refiere a que viene a anular ya la actitud previa a la transgresión la Torah viene un poco a dar por tierra con todo la faz imaginativa no la la imaginación positiva creativa no al contrario esa hay que potenciarla estamos hablando aquí de la imaginación que rosa con la perversión como estudiábamos antes la persona que logra arraigarse en la inteligencia en la razón y se opone con toda su autoridad a la imaginación extraña ajena a él esa persona tiene en su poder con ayuda de Dios tiene en su poder determinar la realidad a su favor es lo que el jobot alevavot terminaba lo que existe arriba sobre la esencia del impulso y si te habrás de tener cuidado de él y vas a oponerle a los emisarios de tu razón para que esos emisarios de tu razón puedan combatirlo vas a poder quitarte entonces las flechas de sobre ti vas a poder salvarte y escaparte de su dominio dice y la verdad dice si no tuviéramos otra obligación de ponernos a ocuparnos de la Torah y estudiarla sino por este motivo sería suficiente no tienes persona sana en este mundo como aquella que se ocupa de la Torah y su estudio de Jizuk para fortalecerse y fortalecer a los demás y con alegría ¿saben por qué? porque ni la faz imaginativa ni los impulsos lo logran dominar a esa persona y este es el escenario hoy de este capítulo que hemos estudiado el séptimo capítulo y todavía por supuesto nos quedan en este Shahr nos quedan todavía varios capítulos para poder estudiar y que son doce en total hasta todo lo que representa este escenario tan maravilloso del Alejur acompañando a Ravol de nuestro crecimiento bueno muchas gracias por estar con nosotros que tengamos Shabbat Shalom Tume Boraj que tengamos Besorot Togot Beriut Itanah la salud fuerte y que bueno que tengamos la fuerza de poder seguir siendo Benetora eventualmente para que podamos ser personas saludables y aquí estamos hablando de la persona que se compromete con el estudio nada más no hace falta títulos para esto no hace falta poder para esto hace falta simplemente ser la persona que Akadosh Yerjuh espera que nosotros seamos y a partir de allí nuestra capacidad de poder vincularnos con él y también con el mundo en su alrededor bueno muy bien Shabbat Shalom para todos que tengamos un excelente Shabbat muchas 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 gracias que estén